Y antes de que se me olvide, voy a enseñaros de que hay un sorteo Y a esta zapa lo enseño en exclusiva aquí en Youtube, ¿vale? Cosa que todavía no he dicho por ningún lado Un piso de locos para tener aquí alguna baby, la verdad Vamos directamente al salón barra mi setup Aquí es donde voy a estar la mayoría de parte del tiempo de mi vida en esta casa Nada, esto es literalmente Manolo y Benito en 2005, tío Estoy conducido a una Renault de estas Kangoo, o sea, para que veáis como es la típica de repartida Estamos primero haciendo la primera parada de mi compañero que... ¿Quién será? Lo sabréis en el directo de... Marta o miércoles, no sé cuándo deciros porque se va a unos días de vacaciones Pero os juro que esto es un cachondeo, tío O sea, para acelerar, para sacar primero, o sea, soltar gas a full y embrague también Hay que partirlo También hay freno de mano Apareces tú los putísimos cachos Todo fuera de la casa, mi casa, a la vez siempre ya podéis ver el número y llamé a la escuela Hay mucha gente vecina, sé dónde vive, sé qué difícil oír, pero no sabía el puto número Y básicamente aquí se está todo, estamos haciendo de viaje en viaje Y estoy más cansado que Paco No puedo, 4 o 5 horas toda la tarde Y esto es lo primero que tengo que subir a la nueva casa, queda muchísimo Una hora después Penúltima subida, penúltima carga Queda la última que está ahí abajo No independiste, chavales, estaba con vuestros padres Mirad la primera mano, lesioné Se acabó A chuparle a la mudronza de los cojones Después de dos días sin parar, se acabó, por fin, por fin Después de todo por culo por Twitch, buscando todos los días con vosotros pisos Después de que me preguntéis mil veces cómo era la casa donde me iba Hoy sí que sí Bienvenido a mi nueva casa Como todos sabéis, sobre todo los de Twitch, estaba muy cansado de la anterior casa Sé que a mucho que estaba un montón la devoración y cómo era, pero me fallaba mucho algo que al principio obviamente no me daba cuenta Pero al cabo de los meses te das cuenta por qué coño, al fin y al cabo Se acabó convirtiendo en un comportamiento directo a cierta actitud que es el tema de la luz Era un piso interior, no entraba luz, era únicamente 45 metros cuadrados Estaba muy cansado básicamente del conjunto, de todas las cosas malas que tenía el piso Me hizo acabar dándome la sensación de que no era un hogar donde estaba O sea, sé que la decoración la polla, realmente como estudio es increíble Pero como zona para vivir, o sea, acabo quemándome de loco El contrato del piso anterior era de un año Pero he pagado, digamos, la multa por irme donde se fuera porque quería cambiarme ya Y os juro que estoy muy feliz porque desde el primer momento que hice la casa para visitarla Y ya dije, esto tiene que ser mío, bueno, no mío Porque no estoy solo, vale, estoy con una persona Una persona que presentaré en el marta que en el red por Twitch No sé si en ningún día que subo este vídeo o al día siguiente Porque me voy a estar aún no venido a ponerme en internet Y obviamente recalcar, muy importante, la casa tal y como está no se va a quedar Obviamente faltan muchos toques de decoración Los cuales, lo veréis, sí, obviamente en un vídeo Que será como el anterior de cuando voy a ir a Madrid Decorando mi casa high piece número 2 Sé que ha mucho molestiraros para el tema de decoración Sobre todo de vuestra habitación Y sé que con el vídeo que subí hace un año, casi un año cuando me fui a Madrid A mucha gente le dio una basidad para su habitación Pues lo mismo va a ser, pero en esta casa Tengo que pedir cuadros, tengo que pedir mis mierdas Que llegarán, sí, pero dentro de un tiempo Dentro de dos, tres semanas, por lo tanto, ese vídeo se va a hacer dentro de cosas Así que lo que habéis visto ahora mismo es literalmente como viene la casa O sea, no tengo ni montado el mueble del vídeo todavía Mi vida siempre tampoco está decorada porque quiero meter un par de cositas La zona de setup que ahora la enseñaré También va a estar decorada, obviamente, para el fondo de cuando va a ir a ver estos en Twitch O sea, la casa está reformada y a estrenar Por tanto, quería enseñarla tal cual venía O sea, me parece increíble, es una casa que a mí me encanta Me van a ir haciendo barco muy buena Y cuando ya me meto mis toquecitos, pues va a ser la polla ¿Cómo está la liga? ¿Qué os parece mi pisito, chavales? Un piso de locos para tener aquí alguna baby, la verdad Ya empezamos ¿Qué te parece, bro? Yo sé que a ti te va a gustar bastante Es que está cómodo porque aquí va a dormir mucho en este sofá Me toca los cojones Me toca los cojones que yo he estudiado arquitectura Cinco o seis años Y no te vas a hacer un punto de fuga O sea, tú vienes a ir con la puta regla Sí Una puta regla, ¿no? Punto de fuga Punto de fuga O sea, yo estoy de arquitectura hace cinco años Y tú no te vas a hacer un punto de fuga Ya, buen día Yo lo que espero es que ahora me meta gol Si mete gol a la misma en Valencia Vamos a la final de la Champions Empieza el host tour Nos damos la vuelta y tenemos la entrada, ¿vale? Entradita normal Una puerta con su cerrojo Un par de llaves Cosa que me da placer que dé dos vueltas Una y dos A la derecha de la puerta se encuentra básicamente una puerta Con donde está la plancha Escalerita, bolsito que subiera ahí arriba No tiene mucha historia Zona de limpieza y de un par de chiles por aquí En fin, de almacenaje, escalaras Y la siguiente, pues bueno, aquí guardo algunas zapatillas Que no me suelo poner Las dejo por aquí Para que no me quiten espacio de meditación principal Para de chaquetones que obviamente ya no hace temperatura La mochila con la que meto toda la cámara Y lo mismo, un poco de almacenaje Cosas que no suelo usar normalmente Giramos y aquí, pues te va a ver la cara siempre que entra a la casa Si te puedes ver un poquito La cara de gilipollas Vasillito normal, digamos que está en entrada Para que ubique un poquito Para que cuando me queráis robar, que lo hagáis bien Esto aquí por aquí por solo son cajas que voy a tirar Cosas que como ya están vacías Las voy aprovechando para meter toda la mierda De estos días de mudanza Cosas que sé que voy a utilizar Pues las voy metiendo Y ahora me toca la bajarla Y a la izquierda tenemos mi habitación Es la primera que te encuentras Que es la más pequeña de la casa Ya que como he dicho antes No vivo solo Y esta va a ser mi zona de descanso Full descanso O sea, nada de ordenador Nada de móvil Me entiendo hay zona de descanso Que no haya trabajo Algo que tenía muchas ganas de tener Porque la anterior casa Era como te dirán En toda la misma zona Era un poco coñazo Bueno, al fin y al cabo No acababa de despejarme en el todo Cuando iba a descansar Te entra Tengo aquí un espejo de locos Un espejo que necesitaba O sea, mi anterior casa No tenía un espejo tan grande, tío Y aquí es que me da la vida Porque me he visto Y básicamente me veo aquí entero Me veo la picha Aquí tengo tu misión de apuntes Para saber todo lo que tengo que hacer En un día Y si te das la vuelta Pues tienes los dos armarios Ropita por aquí La tengo dividida por pantalón Y camiseta Esto lo tengo que planchar Porque de toda la mudanza Está más arrugado que un cipote Las bolsitas por ahí Las que siempre veis de fondo En los directos Igualmente por aquí abajo He metido por ahora las zapas Vale, bueno, percha Un poquito de mierda Todas las zapas Están ahora metidas en caja La mayoría De todas las que me he puesto ya Pero lo que voy a hacer Es poner la típica tontería de zapas Aquí o aquí No sé dónde exactamente Pero bueno Para que me dé más espacio En el armario Ya que bueno No son muy grandes Y por ejemplo Poder poner los pantalones cortos Por aquí Pantalones largos por aquí O camisetas de pijama Y básicamente usar estas baldas Y bueno Por aquí el segundo armario Pues bueno Subaderas Cositas más gorditas Lo tengo dividido un poco Por negro, gris, blanco y color Y aquí tengo más subaderas Que las colgaré ahora Que compré ayer Percha en el IKEA Que no me quedaban Y la iré colocando por aquí también Camita Camita de 90 No necesito nada más Alfombrita Que me enviaron los de 64 Que obviamente la tenía que tener En mi habitación No había otra Por ahí un reproducto de vinilo Mesita de noche Pues bueno Cosita aquí para apuntar Lo de tuya es con los colgantes Esto Y el baño se encuentra básicamente aquí No tiene tampoco mucho lío Un bate donde cago Esto que lo robé de la anterior casa Y tengo que quitarlo Porque aquí no tengo espacio De comprar uno más pequeñito Para meter la ropa sucia Pío a dientes Esto es importante para los dientes Es pequeñito Pero está bastante aprovechado O sea no necesito más No una habitación gigante Ni mucho menos Pero bueno Como compartimos pisos Yo decidí quedarme con la habitación pequeña Pero con la zona de salón Para hacer los setups Que ahora lo veremos Y obviamente mi otro compañero Iba con la habitación grande Que se había hincha a follar el cabrón Lo guapo de la casa Que está a reformar Y tiene cosas nuevas Como por ejemplo La versión automática Por ejemplo hago así Y se baja sola O sea es la polla Tiene cositas que coño Me hacen ilusión tenerlas Porque nunca las he tenido Y joder En fin Salimos y estará todo un poco reventado Pero bueno Cuando salimos de mi habitación Encontramos directamente La zona de cocina Venía allá con tocas de decoración Que a mí me gusta bastante Que ya venga con cositas Además estos cuadros pues Me gustan ¿sabes? La plantita por ahí Y bueno un plano general De lo que viene siendo la cocina Misita central para comer La cocina por fin Una cocina grande Tiene una cocina que En comparación a lo que tenía antes Esto es como una mansión para mí Y bueno tiene mucha historia Las vajillas por aquí Regadero Esto lo compré yo en el Carrefour Un recambio por Perrier Temperatura de la casa Temperatura central Desde aquí se controla todo Pero bueno Vamos directamente al salón Barra mi setup Aquí es donde voy a estar La mayoría de partes Del tiempo de mi vida En esta casa Aquí es donde haré directo Aquí es donde editaré Aquí es donde haré todo Y también me veré Mis partiditos de fútbol Porque la tele que hay Es increíble En fin abrimos por aquí Lo bueno que tiene La barra esta separadora Para el tema ruido Y todo eso Cuando yo esté aquí Currando el streaming O lo que sea Pues que no se escuche tanto Tenemos toda la zona del salón Se verá un poquito Contra luz porque Debo la ventana aquí Pero realmente es súper luminoso Si nos ponemos ya A modo luz Para que veáis un poquito Cómo va Tiene muchísima luz Y es algo que yo Antes he echado muchísimo de menos Porque ya sabéis Que mi piso anterior O sea Era una putísima hueva No había cojones de tener luz Durante más de 5 horas Tío era horrible Lamparita que por la noche Mola bastante Porque da el toque cálido Entonces me gusta mucho Por la noche encenderlo Sofalito bastante grande Aquí donde dormirá El putísimo Jorge Giorgio Y cada vez que venga de a sobar Mesito donde he colocado mi Mac El libro del cabezón El libro de las Dunks Y bueno un poquito más Esto tampoco lo uso mucho Quizás para ver el futbol Y después si estaré aquí chilling Pero realmente para comer Cenar y todo eso En principio Será en esa mesa Que es más Cerca de la esta No ensucian nada Entonces está de puta madre Los cojines por ejemplo El colorcito de los cojines estos Los cambiaré Si no los cambiaré Los quitaré Porque demasiado alegre Entre comillas Demasiados colores No me gusta tanto color Me gusta más rollo neutral Como puede ser esto Tono pastel Tono beige Llámalo como quieras Pero ya estos toques de color Están fuertes No me terminan de molar Como eso Pero bueno Ya era un par de cambios Para que de fondo en el stream Se vea como a mi me gusta La tele que yo creo que es de 75 pulgadas Aproximadamente No lo sé muy bien Pero es bastante grande No sé cómo medirlo básicamente Pero es gigantesca Y aquí a la izquierda Que ayer no lo viste Porque estoy grabando un día después De cuando me senté aquí a hablar Esta mañana ya he puesto la mesa entera He colocado todo Y básicamente Esta va a ser mi zona de setup Que está bastante guapa Y cambiador esta vez La mesa Mientras es negra Como la anterior le he puesto blanca Porque va un poco más acorde Con los colores de la casa Mientras la casa es más clarita Por lo tanto la mesa Tiene que ser más clarita Si meto un negro No quedaría mal Pero sería demasiado contraste Y bueno Prefería un poco que acompañase el setup A lo que viene siendo el salón Obviamente solo me traje Cuando tomo una cervecita Cuando queramos ver lo que sea Y me gusta que esté un poco acorde Con todo el setup Que no destaque demasiado Entonces me gusta que esté blanquito Y se acompaña con esto Que ya venía con la casa Tiene como el toque este Tiki Hawaii Me gusta tío O sea va bastante bien Con los colores de la casa Pero esto va a ser lo menos importante Para el tema del setup Porque obviamente Lo que se va a ver de fondo Va a ser desde la cámara Que estará puesta aquí Y se verá hacia allí Entonces todo esto Tengo que aún decorarlo Como he dicho antes Tranquilo que como he dicho Al principio del vídeo Ya haremos vídeo Decorando la casa Tranquilamente No te pediré cosas Que supongo que inspirarán Para vosotros Para vuestra habitación Para lo que queráis Para vuestra casa Si habéis de pinguizaje Yo que sé Para lo que queráis Por ahí la play El pc El altavoz Por ahí tengo el rumba Work in progress Es para que limpio un poquito Porque me da la pereza Sacar la aspiradora Y antes de que se me olvide Voy a enseñaros De que hay un sorteo Todavía no Pero la semana que viene Se preparará Esta zapa Lo enseño en exclusiva Aquí en Youtube Vale Cosa que todavía no he dicho Por ningún lado Básicamente la zapa Son estas Es una zapa Que a mi me gusta muchísimo Es una edición Bastante especial En el sentido A lo que quiere simular Básicamente representa La cámara de la Sony La VX1000 Una cámara mítica De skate O sea con la que se ha grabado Muchísimas cosas Como veis Tiene por aquí Rec level Balance de blancos Velocidad de disparador Programa En fin Tiene un poco como la ajuste De lo que viene siendo La cámara de la Sony Aquí control Y digamos la flechita Para seleccionar los modos Y donde entran los cordones Tiene como los colores De las estas de sonido O sea es increíble Así que en una semanita Estas zapa Estará en sorteo Vale en mi Instagram Así que Y poquito más chavales Me gusta todo Esta casa Me gusta absolutamente todo Desde la decoración Como la forma Como la zona O sea me gusta todo Tengo ganas ya De instalarme aquí de verdad Tengo el internet Que me lo pongan Tener todo listo Empezar con los directos Empezar con todo Y darle cañita Pero bueno Me quedo un par de días De eso De todavía Internet Termina de colocar cosas Al fin y al cabo No estoy toda la hora En casa Entonces no tengo Tanto tiempo Como para colocar todo Pero tengo muchísimas ganas Estas ya súper instaladas Y estas ya tranquilamente Aquí en casita Algunas veces se han dicho Donde procedo ¿Un valenciano? ¿De dónde? De una sucia y de un gitano Eso me decía el rollo De nueve años Y se sentía el cabrón ¿De una sucia y de un gitano?